Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego Ángel Rodríguez Barroso. Soy diputado federal electo por el Distrito Nº 9 Federal de Guanajuato, con sede en Irapuato y Encilado, Guanajuato. A mí me interesa venir a la Cama de Diputados para trabajar en contribuir a que las y los mexicanos vivan mejor. Por supuesto, impulsar políticas públicas que vayan encaminados a fortalecer la seguridad, el cuidado de la salud, que es muy importante, la educación, por supuesto, la economía familiar, es indispensable el impulso y el desarrollo del campo, por supuesto, la promoción del deporte. Vamos a trabajar fuertemente para que México avance, para que las cosas en este país cambien para vida.